Música Esta noche es la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame mucho Quiero tenerte muy cierta Mirarte a tus ojos y viajar junto a ti Piensa que tal vez mañana voy a caer lejos y lleno de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 Aplausos